La Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, presidida por el senador de la Nación, José Ledesma, llevó a cabo una mesa de trabajo en la cual se analizó el proyecto de ley que declara de interés social y expropia a favor del Estado paraguayo dos inmuebles, para su posterior transferencia a sus actuales ocupantes. Sobre un proyecto de ley de expropiación de un asentamiento en específico, asentamiento de la Victoria, este asentamiento ha sido ya expropiado por la municipalidad en el año 2000, después fue derogado por la misma institución municipal y hoy vuelven a presentar el mismo proyecto y para la misma institución, expropiar a favor de la municipalidad. Por eso hoy se prepara esta agenda de trabajo.